Vamos a otra información y bueno, se ha conocido el número oficial de feminicidios en el país. Reporte oficial del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado ha hablado de 56 casos, de los cuales sólo 14 han quedado resueltos. ¿Qué es lo que nos ha preocupado? Que el Departamento de la Paz tiene la mayor cantidad de casos de feminicidios registrados en el país. De enero hasta la primera semana de junio de 2019, en Bolivia 56 mujeres fueron asesinadas por sus parejas. Lamentablemente el Departamento de la Paz encabeza la lista con 18 casos, seguido de Cochabamba con 14 casos, según el reporte de la Fiscalía General del Estado. Bolivia cuenta con la Ley 348, que tiene el objetivo de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Sin embargo, menos del 50% de los municipios del país aplican esta norma. La situación es más alarmante en áreas rurales. De acuerdo a los indicadores del Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer, SECASEM. Sí, efectivamente la Ley 348 especifica que hay un presupuesto, el presupuesto de seguridad ciudadana que se debe invertir para los servicios de atención a víctimas de violencia, por ejemplo en los municipios, para la creación de SLIMs y para otras medidas de acción de prevención. Sin embargo, en muchos de los municipios no se ejecuta este presupuesto. Se utiliza para, bueno, no se utiliza para otras cosas, pero simplemente no se ejecuta. Y en los municipios pequeños, de menor cantidad de habitantes, hay SLIM en muchos casos, pero el SLIM no tiene ni siquiera un abogado, sino por ejemplo un practicante, o es una persona, un psicólogo, y no es el equipo interdisciplinario de abogado, trabajador social y psicólogo quienes atiende. ¿Por tema presupuesto o por tema desconocimiento? Por tema, por ambos temas. La Ley 348 tiene como pilar la prevención, es decir, los municipios deben trabajar en acciones y medidas de protección a la mujer. Sin embargo, los gobiernos municipales, más en áreas rurales, si bien han implementado los SLIMs, no cuentan con personal capacitado para desarrollar esas acciones. Hay muchos municipios rurales, porque el 43% de los habitantes son todavía rurales. Hay muchos municipios en los que todavía estos temas de violencia son del ámbito privado y no son de la esfera pública como deberían tratarse. Y entonces se arreglan dentro de la justicia originaria, ¿no es cierto? Normalmente concilian, estos casos no se muestran, no salen a la luz, entonces no están cuantificados tampoco en las estadísticas, ¿no? Recientemente en uno de los proyectos que tenemos en la Arecaja, hemos tenido un feminicidio y seguramente que ese feminicidio no pasa a la estadística, ¿no es cierto? Que es una mujer de uno de los proyectos que teníamos. Según el análisis de SECASEM, el Ministerio de Justicia debe contar con un brazo operativo para ejercer control sobre la aplicación de la Ley 348, para obtener resultados en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en Bolivia.